Buenos días, buenos días mis preciosos, ¿cómo están hoy? Feliz lunes, feliz inicio de semana tengan todos, espero que estén muy bien, por aquí ya son 10 y algo de la mañana, estoy arreglada, todos estamos listos porque ahora nos vamos a ir, ya les voy a poner aquí para que no se me canse tanto el brazo para poderles comentar y resumir lo más que pueda, pero si ven algo por ahí como que colgando, es eso, los globos de cumpleaños de Alejandro que todavía están perfectamente, lo único que le estuvieron cortando la bolita de abajo, que era más bien como un globito pequeño lleno de agua para que las cifras estuvieran bien paraditas y obviamente al no tener ese peso, pues se fueron completamente para el techo, pero están aquí en la habitación de Amelia, en el vlog de ayer creo que en la parte final cuando les estaba diciendo nos vemos mañana, que mañana, mañana, mañana y se lo dije así como un poquitico, no sé, con una cosita, pero al mismo tiempo estoy feliz, estoy contenta y lo que pasa es que mi hermano se va para Cuba, pero primero va para Moscú, hoy vamos a ir ahora mismo a llevarlo al aeropuerto, bueno en unos 40 minutos, bueno 35 minutos aproximadamente son las 10 y 5 y a las 10 y 40 es que vamos a salir, el vuelo sale a las 12 y 40 si no me equivoco y se va primero unos días para Moscú, para casa de unas amistades de nosotros, unos cubanos, unas amistades de allá del barrio o tal cual de donde somos nosotros de Guanabacoa, va a estar ahí unos cuantos días y ya después es que se va para La Habana, gracias a Dios ya abrieron el aeropuerto de La Habana de vuelos directos de Moscú a Cuba, La Habana tal cual porque antes era por Varadero y estas últimas ocasiones que ellos estuvieron viniendo para acá y regresando fue por Varadero y nosotros somos como tal de La Habana de Guanabacoa, así que gracias a Dios se va directamente para La Habana, así que no tiene que luego coger un carro desde Varadero hasta La Habana que creo que son dos o tres horas aproximadamente, pero bueno se va mi hermanito, tiene visa mis preciosos, ustedes saben ellos vinieron con visa tanto él como mi mamá y puede venir cuando él quiera sin problema ninguno nuevamente porque tiene visa, ustedes saben que estamos en el proceso de papeleo de mi mamá para que primero ella tenga la residencia, como le he comentado creo que en otras ocasiones cuando les he hablado sobre esto, yo no le puedo dar los papeles a mi hermano, pero a mi mamá sí, o sea se lo puedo dar a madre, padre, hijo, esposo, o sea cónyuge en caso de que sean de otra nacionalidad, de otro país, en este caso se lo puedo dar a mi mamá sin problema, ya una vez que ella tenga su residencia y luego también optemos por la ciudadanía rusa, es cuando ella como madre se lo puede dar a mi hermano, entonces pues primero estamos con el tema de mi mamá, obviamente eso no es una cosa de la noche a la mañana, eso lleva tiempo, meses, incluso años para que después cuando ella tenga toda su documentación se la pueda dar tal vez a mi hermano sin problema ninguno, pero bueno se nos va para Cuba, estoy contenta porque obviamente va a estar con su hijo, va a estar con su papá también, va a estar más con mi sobrino, o sea mi sobrinito, siempre estamos en contacto, siempre lo vemos, siempre estamos ahí hablando y haciendo limonería por teléfono, que si la mamá nos manda fotos y todo y siempre estamos en contacto, gracias a Dios, pero bueno se nos regresa hoy, ahora ya bajó el equipaje, o sea una maleta de 23 y el equipaje de 10 kilos, pero en Moscú como va a estar unos cuantos días también por allá, va a comprar más cositas porque es mejor y no tienen que pagar equipaje de más en dos aeropuertos, entonces es mejor que pueda comprar allá y directamente se pueda ir con más cosas, así que pues nada mi precioso, eso es lo que hay, por el momento tiene que regresar porque también tiene que resolver algunas gestiones allá con su papá y ciertas cosas que tiene que resolver él como tal personalmente, pero estamos contentos porque les digo va a estar con su niño, va a pasar un tiempito allá y pues nada, que cuando pueda y quiera regresar, aquí tiene las puertas abiertas siempre, y además está un poquito como que hay, un poquito piqui, que se cuento, que se yo, obviamente y se le entiende, y esto no fue una cosa que fue de la noche a la mañana ni mucho menos, todo esto ya viene como desde el año pasado, si no me equivoco, desde diciembre del año pasado, lo que no les comento nada, cuando las cosas se dan, se dan y es cuando se los digo y tal cual, entonces pues ya llegó el momento, todos estos días estuvimos así como que organizando las cositas, comprando medicinas también para que se lleve, para mi sobrino, para que le lleve también a su papá, para que pueda utilizar él, para mi tía Marisa también allá, y pues pues alguna que otra cosita, y ahora vamos a bajar a desayunar algo, los niños están para la escuela, ahora les voy a poner un pedacito, un clip pequeñito, que Alejandro se despedió de ahí por la mañanita cuando se fue, Alejandro sale de aquí como a las 7 y 15 de la mañana, para irse para la escuela pero primero les quería mostrar, ahorita estaba haciendo un sol súper lindo, pero que van, déjame cerrar esta ventana porque está haciendo tremendo viento y se siente bien frío, creo que estamos a 4 grados, a 4, estaba mirando ahorita, primero decía 5 pero después vi que estaba a 4, cuando volví a mirar el pronóstico así del tiempo pero que viento por Dios yo ahora estaba así como que, oye Mari, un receso en las cuentas vocales porque creo que les hablé súper rápido, pero es que quería como que, o sea, decirle todo rápido para que no estar tantos ratos hablando y así todo, creo que les hablé como 5 minutos, nada, tengo por aquí el teléfono, déjame subir esto que, como les dije ayer, lo estaba buscando como cosa buena y lo voy a poner en la cartera, me lo voy a llevar por si acaso, Nico creo que ya se está terminando de arreglar, mi mamá está por ahí arriba ya arreglada, mi hermano también, así que vamos a desayunar algo rapidito Nico sí desayunó por la mañana cuando llevó a Alejandro para la escuela, pero nosotros estamos pelados, pelados mamá Julia mamá Julia está tristón aquí mamá Julia está ahora tengo que darle amor doble y triple pero, a ella no sabe, eso es así ah, su papá, su niño que tiene que resolver situaciones, que tiene que resolver personalmente con su papá y está entonces ya el equipaje, la maletita azul de 23 y el bolsito de 10 kilos ready, todo listo, todo bien pesadito, sin problema ninguno uy, mis preciosos, que viento, hoy Nico ahora va bajando a calentar, a calentar, a encender el carro, sí, y a esperar ahora que mi hermano baje el equipaje pero que viento, y este viento lo que hace que se sienta más frío todavía miren como está todo esto por aquí déjame revisar nuevamente ah, mira, te voy a reenviar, Titi, los pasajes electrónicos que Lidia me los mandó déjame, a ver, déjame ponerlos ustedes por aquí un momento para poder reenviar ¿por en cuanto? ¿por qué? no, 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 por eso mismo a ver, uno ah, yo se los había enviado a él no sé no me acuerdo, espérate por si es por no déjame reenviar, se los digo de manera el de ahora y el del día 11 para La Habana hermanito a ver no, no se los había enviado, no no, no se los había reenviado ahora sí entonces el de ahora sale ah, este es el de La Habana espérate este de acá a las 12 y 45 ajá, 12 y 45 sale ahora y llega a las 4 y 25 4 y 25 en Moscú pero aquí es una hora menos que Moscú así que 12 y 45 aquí es la 1 y 45 en Moscú creo que son dos horas y pico casi tres de vuelo porque ahora tienen que hacer así o sea, ustedes saben no se puede ver no pueden volar los aviones por encima de otros países y Kaliningrado es una zona una ciudad de Rusia que está en Europa o sea, tal cual dentro un pedacito de Rusia en frontera con Polonia y Lituania entonces tiene que ahora el avión como que dar una vuelta así hasta entrar a Rusia tal cual por ahí arriba entonces por eso se demora un poquitico más porque antes yo recuerdo que para Moscú era dos horas cuando más ahora creo que son dos horas y algo casi tres pues aquí ya me voy este abriguito que tampoco que tampoco lo suelto es súper cómodo sí, eso es donde cuando ya pasas ya todo la registración y todo en la parte de arriba en la parte de arriba tiene que poner en la bandejita todo eso déjame buscar la llave que yo deje la mía ahí arriba para poder cerrar la puerta ahora que es temprana ahora son muchos vuelos la vez que ustedes se fueron era de noche tarde y a esa hora como es un aeropuerto nacional no hay tantos vuelos pero en las mañanas sí y más un lunes sí ahora es volver la maleta a ver volver la maleta y que llegue más segura y todo ya pasamos ya ahora la entrada 248 y es por ahí y es por ahí y es por ahí ajá ¿qué kilogramos en el de Ocasana? VAS 23 de VAS 3 ajá y 23 kilos o sea tiene 22 y 50 pero bueno ese 50 se cuenta como un kilo así que o sea que está en normal sin problema pero vamos a ver por qué por qué puertas ¿un kilo más? no, eso no pesa tanto así que va un kilo pero bueno tenía 22,50 y pico así que está bien lo que el 50 y pico ya se cuenta como si fuera otro kilito más por eso que sale salto 23 bueno ya pasó la registración entregó el equipaje ahora vamos a sentarnos aquí a tomarnos un bueno Nico tomarnos un cafecito y mamá yo si acaso tal vez algo calientico para ya después subir y que ya o sea se va a las 12 y 30 y no a las 12 y 15 12 y 15 dice el boleto es que comienza ya el abordaje 12 y 15 así que todavía hay tiempo vamos a sentarnos por aquí a tomar algo chau Gracias por ver el video. 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 Aquí es cuando yo compré estas cositas para el cumpleaños de Alejandro. Más buenos que han salido, todavía los tengo. Más buenos que han salido. Vamos a buscar mi ajo. Boniato. Aceite. Javones también necesitamos. Shampoo, acondicionador. Nada más estás eligiendo cafecito. Ese sí lo hemos comprado. Brasil. Ese sí lo hemos comprado en varias ocasiones. Uno que tú compras también es este de acá. Que es italiano creo. ¿Cuál? Tiene la banderita. Sí, ese de aquí. Dice siciliano. Y Jaco's también. Y el que tú me compras el último fue este. Yo he comprado este. Ah, ese también, sí. El espresso. El espresso que a ti te gusta mucho. También necesitamos teque en la casa. Se acabó ya. Este debe ser súper rico. Con canela, naranja, anís. Anís estrellado. Ay, qué rico. A mí me encanta siempre que tenga anís también. A ver, ¿ese cuál es? Negro. Sí, ese es negro. Vamos a coger uno verde, man. Nosotros siempre compramos la caja grandota que trae 100 paquetitos y dura bastante. Vamos a coger estos de acá. Este paquete. ¿Me trae 100 paquetitos? Sí, trae 100 y es de fruta. Eso. Ya. Estamos ahora en la tienda Pratella. Mi mamá vio esto y le encantó. Pratella de decoración. A ver, sí, esta está bien bonita. Es más grande, pero obviamente es artificial. Pero está súper linda. De lejos yo pensaba que era medio doradito. Pero no, es plateada. Pero está bien bonito. Nada, ahí tenemos nuestro carrito. Y miren las flores por aquí. Qué lindo. Qué lindo. Las rosas. Bueno, y esto, obviamente, estas son naturales. Ajá, está bien bonito. Dice Kolia que si revisaste que el avión va para Moscú, no vaya a ser que te lleve para otro lado. No, güey. Casi te he acertado el último avión. Mijo, ¿y te tocó asiento en pasillo o ventanilla? No, pasillo o en pasillo. Ah, ya, ya. Estamos siguiendo el, a ver, el vuelo de mi hermano que ya, ya tiene que llegar casi. Te voy a decir, mami, faltan 15 minutos. Faltan 15 minutos. Parece que el avión salió un poquitito como atrasado, pero ha cogido velocidad. Porque lleva volando 2 horas y 3 minutos y faltan 15 minutos. Así que sería en total como 2 horas y 18. Cuando decía como unas 2 horas y 40 de vuelo. Así que ha cogido velocidad seguro. Pero bueno, ya en 15 minutos ya llega. Pero mira la vuelta que tuvo que dar. Ahí les voy a mostrar. A ver si lo pueden llegar a apreciar mejor. A ver si se enfoca eso. Ahí está. Aquí salió de Kaliningrado y da toda esta vuelta. Por el mar Báltico hasta llegar ahora poco a poco a Moscú. A ver si ahí lo pueden llegar a apreciar. Miren. Salió aquí de Kaliningrado por todo el mar Báltico hasta llegar ahorita a Moscú. Y como les digo, va faltando, miren, unos 13 minutos. La única vez fue cuando viniste, o sea, la primera vez a Rusia, cuando nació Alejandro. Eso fue. Estaba más chiquito. En el 2013, mi hermano estaba más chiquito todavía. O sea, estaba más chiquito. Lo de él estaba mi hermana ahí, estaba mi esposa, mi madre. Todo el mundo estaba ahí, todo el mundo. Y mi mamá vino 3 meses en el 2013 cuando nació Ale, ya hace 11 años de eso. Y yo, nace la única vez que tú estás separada de mi hermano. Por un tiempo largo, ¿eh? La única vez. La única vez. Desde que no sé si que he venido ahora. Hasta las últimas veces que he venido siempre. Tres meses para atrás. Con él, tres meses para atrás. Y ahora, yo me estoy muriendo. Estamos así vestidas todavía. No, yo no estoy... Nosotros llegamos. Fuimos al mercado, como dieron. Llegamos y no hemos... Ni subimos ni nada. Nos hemos quedado aquí. Calenté la sopa. De ahí es que quedó sopa. Y nos estuvimos almorzando eso. Fregamos, recogimos todo aquí en la cocina. Estuvimos limpiando, como les dije, muy bien la cafetera. Y ya organizamos todo lo del mercado. Y pues aquí nos hemos quedado, la verdad. Como que hablando y eso. Tomamos sopa. Nico también almorzó. Ale también. Y pues nos hemos quedado aquí. Así que aquí nos vamos a seguir quedando. Esperar ya que mi hermano aterriza el avión. Para poderle pedir un taxi por la aplicación. Y que lo lleve directo a la dirección para donde tiene que ir. Para que hagas las amistades de nosotros. Cubanas que están allá. Y que lo lleve directo. Porque es un poquito lejos. Del aeropuerto a donde viven estas personas. Y entonces como que están chequeando bien, ¿no? Entonces, o sea, puede salir y pedir un taxi normal afuera. Pero prefiero hacerlo yo a través de la aplicación. Porque así tengo más seguridad de quién es el taxista. De hecho, en las aplicaciones siempre están las fotografías de los taxistas. Número de teléfono, la compañía y todo eso, ¿no? Y ver siempre por donde va el taxi. O sea, como que darle seguimiento. Y miren, mis preciosos. Por aquí lo que llegó en Oso. Esta chancletica que me las compré. Número 41. Ustedes saben que yo tengo tremenda lancha en los pies. Y quería una así de... O sea, que no fuera de metedeo. Porque a veces allá arriba, cuando estoy en el estudio, hace muchísimo frío. Y me quiero poner un par de medias. Entonces, con las que tengo, que son de metedeo, como que es un poquito más complicado. Entonces, pues me las compré así. Simplemente ya después le corto esto. Y pues miren, así. Es como se ven. De igual manera se sienten calientitas. Ya ahorita segurito me las voy a poner. Y compré estos zapaticos para la niña, para la seguro. Y ahorita cuando se vaya acercando, más bien lo que es la primavera, para la guardería. Estos son de la marca Geos. No sé si se pronuncia así, la verdad. Pero estaban en rebaja. Buenísima, buenísima rebaja realmente. Así es como se ven. Miren qué cosita más chula. Le cogí el número 26. Y me salieron muy, pero muy buenos de precio, la verdad. Porque como les digo, estaban en buenas rebajas. Así que se los voy a dejar aquí guardaditos en su propia caja. Para que cuando ya vaya acercándose más bien primavera, que no tenga que ir a la guardería con esas botas como las que va ahora. Que son bien calientitas. Y que tienen pelito y todo por dentro. Pues se puede poner esto. Porque los que ella tiene ahí, ya obviamente no le van a quedar. Son el número 24. Ya no le van a quedar. Ahora mismo ya está utilizando un 25. Y pues cuando ya empiece a utilizar esto. Que también seguro los puedo utilizar en el verano. Ya es un 26. Precioso. Ando por aquí. Estaba poniendo los clips. A ver. Lo estaba poniendo los clips para la computadora. Y hablando con mi mamá. Que ya pues llegó, recogió la maleta. Estuvo comiendo algo, un cafecito ahí rápido. Y mi mamá estaba justo aquí sentada. Ahora fue un momentico. Mi mamá viene. Ay, disculpe. Fue un momentico ahora. A su habitación. ¿Hay gente afuera ahí? No, esto estaba aquí. Ah, los niños jugando. Aquí mis preciosos. Vamos a estar comiendo. Hice espaguetis con atún. Yo se me puse mis hierbitas de frijoles por encima. Porque me gustan mucho. Y mi mamá ahora mismo está poniendo jugo. ¿Qué pasó? Dale, ven. Y pues nada. Ya le servimos aquí a... Ya servimos a todo. Bueno, falta un puesto. Y vamos a comer. Ahora quedó bien rico. Le puse quesito parmesano por encima. Pero como les digo, a Alejandro no le gusta que le ponga queso por encima. Las hierbitas de frijoles a mí sí me gustan. Así que yo me las echo. Deja ver qué van a tomar. Qué vamos a tomar sin jugo de piña. Preciosos por aquí con una tacita de té bien calientico. Pues ya me despido aquí. Voy con taza y todo para el baño. Y a bañarme. Luego a bañar a la niña y acostarnos. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Que lo hayan disfrutado. Muchas bendiciones a todos. Gracias de corazón siempre por estar aquí con nosotros. Y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Lo quiero mucho.